Y ahora si, hagamos Boom 2200 de daño, nada más le queda Un fuma en la mano Solo le queda Un solo fuma, todo gracias al Robo del destino, sacó el vato Oh, oh Bien hecho vato Hola que tal, se nos vemos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez les traigo El deck de Horda de Acero Pero primero quería darle gracias a Badui por prestarme su cuenta Para poder grabarlo, y bueno Subo el canal en la descripción, este deck Lo quise hacer más Con Horda de Acero que más Sidaneos, porque si no ya no se Llamaría Horda de Acero, creo que El deck que es más Sida Que Horda, es un poquito mejor Ahorita al final de la Explicación voy a estar diciendo el Otro deck, por supuesto, entonces ahorita van a tener Dos decks en realidad, pero bueno, primero Este deck, tenemos a Célula Horda de Acero, el cual se puede Convocar de modo especial si no No hay nada en el campo, por lo tanto ya con eso podemos hacer Otras invocaciones, y también tenemos A Explorador Horda de Acero que se Convoca desde el cementerio, si no tienes Ninguna carta de magia y trampa Colocadas, pero siempre y cuando sea el Principio de tu menfa, y si haces algo, ya no se puede Convocar de esta cosa, entonces lo primero que tienes que hacer es Convocar a este wey del cementerio, y lo bueno Es por eso que ponemos las fusiones de Neos, para poder tirar precisamente a este niñito, y ya con eso poder sacarlo en los siguientes turnos Y hacer otras invocaciones También por eso es que casi no tenemos cartas Para protegernos, o sea Nada más tenemos agujero y controlador Casi nunca nos salen, pero está bien Porque este wey se puede convocar si no tenemos Ninguna carta en el campo de magia y trampa Entonces está perfecto, nuestras defensas van a ser Ahorador del tocino y Cambiador AD, y bueno, como monstruos Grandes tenemos en primer lugar A Girastag, este Cuando se convoca, sacrificando solamente Un monstruo horda de acero Podemos quitar cualquier carta que controle El oponente y enviarla al cementerio No se destruye, por lo tanto Si tiene a una fusión de Neos No hay ningún problema, esta cosa no la puede proteger Por el hecho de que esta No la está destruyendo, entonces Se va del campo y listo Aumentamos aparte mil puntos de vida Y bueno, el otro es este wey Esto wey siendo que no es tan necesario De hecho por eso la otra versión no lo lleva Este puede regresar dos cartas del campo A la mano, y bueno, lo mismo Como está regresando Fusión de Neos no te puede proteger de ello Así que está perfecto Lo único malo es que para que te hagas efecto Tienes que sacrificar mil puntos de vida también Pero bueno, lo bueno de este Es que nada más es un sacrificio Sea como sea, no necesitas hacer un horda de acero Entonces puedes sacrificar un lava golem Por ejemplo si te lo convocan Y así te puede salvar del daño Y todo lo demás es para los Neos Fusión milagrosa Doble Neos Un lava golem simplemente para Por si las moscas Y aparte las fusiones comunes y corrientes Tres Neos valientes Este wey nada más por si las dudas Se lo puede hacer con el lava golem De Shining porque casi todos son brillantes Digo, casi todos son de luz Tanto Neos Neos valiente Neos normal Y también este wey es de luz Entonces lo puedes usar también Y aparte estamos agregando a Escur... Ah, nunca lo puedo decir Escuridao Ya que pues los hordas de acero Son de oscuridad Entonces un monstruo héroe elemental Cualquiera Ya sea estos weyes Incluso Junto con un horda de acero El que sea Puedes usar a estos weyes en el cementerio Con fusión milagrosa Y listo Tienes a Escuridao El único es que Escuridao la verdad es que no hace la gran cosa Es lo mismo que Héroe elemental Neos valiente Pero sin el efecto de cuando lo destruye Sacas otra carta Entonces Eh Pero bueno Nada más es para hacerle uso Quien quiera meterle a este vato Y bueno Ahora si nos vamos al otro deck Y bueno Esta es la versión un poco más sidoso Si se fijan Ya nada más tenemos a Girastag Y al que se convoca Especialmente desde el cementerio Para tirarlo con fusión milagrosa Digo con Neos fusión Perdón Y ya todo lo demás Ya es lo típico De el deck sidoso Sazank Kuribos Más lava golems Y aparte el tocino Y el cambiador AD Ah Y estamos usando Robo del destino Esto es porque es más fácil Para nuestro deck sobrevivir Debido a que este vay Nos va a estar incrementando Mil puntos de vida Por lo tanto Es sencillo Y además Si estamos usando a este vato Nos está haciendo mil puntos de daño También Entonces También podemos jugar Con nuestros puntos de vida De tal manera Que podamos usar El robo del destino Y robar exactamente Lo que necesitemos De hecho Van a ver que El robo del destino Nos viene muy bien En este deck Pero bueno Los dejo con las repeticiones Aún es que saqué Puras cartas de estas Vamos a defendernos un rato Vale Vamos a ver Que podemos hacer Ok Carta boca abajo Carta Oh Otro Es un mirror Ok Me quita del campo Ya vio que somos una horda Tiene mil extra Paliza Entonces tenemos El robo del destino Vamos a habilidad Robo del destino Aquí puedo sacar Fusión Neos O una de mis De mis hordas Uy wey Creo que me voy a ir A la segura Con una fusión Neos Porque con eso Ya tendré cosas Para defenderme En todo caso Entonces Podemos hacer Fusión Neos Y también Poner una carta Defensiva Por mientras No pasa si nos tenga Para negar Vamos a sacar El brillante Vamos a tirar Al tocino Junto con El Neos De el deck Boom ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Vamos a ponerlos En modo defensa Y pues A batallar Aquí si tenemos Que pegarle A ver si podemos Hacer algo Ok Escala de los monarcas Una vez oportuno Durante la main Phase Atversario O la battle Phase Atversario Puedes inmediatamente Después de que se Resuelva Este efecto Invocar un monstruo Por sacrificio Vale Vamos a ver Si tiene a otro De esos Si tiene a otro De esos Nos puede Quitar Y como No es destruir Ah no Nos va a regresar Al deck Wow Vale vale Le salió Muy buena mano No puedo hacer mucho Vamos a ver Si tiene Si tiene otro Horda Ya gana Bueno De hecho Ninguna Horda Tiene tanto poder Así que Vamos a sobrevivir Un turno Tocino Pero nada más Va a ser Un turno Vamos vamos Este inidro No No Hombre Y lo malo Vamos Usa controlador Usa controlador Yo sé que quiero usar controlador Vamos a poner Doble modo de defensa Vamos a ver Si tiene A otro de estos Si ya tiene otro de estos Ya gg Gg Holy fuck Es que sacó Sacó mano de dioses El vato Y yo sé que La peor mano del mundo Yep Tiene otro sacrificio Seguramente es otro de estos Gg seguro Yep Mano de dioses La mano De los dioses Continuar tu main phase Si please Gracias Lolazo Lolazo Oh boy Sobrevivimos Bueno Bueno Puede que sobrevivamos A ver si lo saca A otro Pero Todavía falta que saque a otro O sea Saque a otro De que destierra Bueno Que quita el campo Ya es como que Wey No mames No mames Vale Sobrevivimos en torno Uf 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 Como que hacemos especial Otra vez Boom Y ahora sí Desplicamos Boom Yep Y le quitamos A Ay Sí Yo creo que sí Le voy a quitar a este vato Hazla León Gracias por Suscribirte Bienvenidos No Vamos No 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 Lo malo es que va a convocar al que Le convoca especialmente Vamos a ver Uno que se convoca especialmente Vale Vamos a atacar Boom Uy Se pone bueno Depende de si saca otro de estos Y ya Vamos a ver Primero convoco especialmente a la carta del medio Oh Vectoria Wow Lolazo Será un Six Samurai Uh Tengo para convocar Tengo para convocar ya un monstruo Pero Es lo que siempre dudo Cada vez que me sale una Pues mano decente Es como que es Preferiría empezar con Neos Preferiría empezar con Neos Vamos a colocar en modo defensa nada más Terminamos turno Vamos a ver si podemos esperar para convocar esta cosa A nuestra pequeña polilla El dojo Si es un Six Vale Vamos a ver si no empieza con un Fuma también Ok Vale, vale Esperamos a que use el dojo Vale, vale Esperamos a que use el dojo Lo malo va a ser que Ah bueno no No va a tener ningún monstruo en cementerio Como para regresar Convoca Fuma Pero de hecho No necesitamos Si, si lo necesitamos Vale Voy a sacrificarlo Para que tampoco Enishi Tenga material Para poder regresar cartas Tanto para que Enishi no tenga material Como para que nosotros Podamos activar cartas Listo, listo Así no puede hacer nada De hecho El mismo no puede superar su ataque Bueno Con las vinculaciones Si puede superar el ataque Vale Prefiere quedarse así Uh 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 Oh boy Vamos a ver que tiene Eh, tiene una carta activable Que podría ser Tiene carta activable Controlador de enemigos También Va a sacrificar un monstruo Va Muy bien jugado También De su parte Ay Lo malo es que no nos queda nada Vamos a colocar una carta Boca abajo No nos queda Nada Aquí no se va a salir Un traicionero Ya está Mucho mejor Que el Que la fusión milagrosa Vale, vale Sincro Ok Parece que Nada más va a tener El Shien Ajá Ajá Ninguna otra carta Tal vez Ok Si tiene Oh Kageki Kageki Con otro monstruo Aparte Un Fuma Vale Aquí voy a depender Mucho de lo que saque Después Dependo del Robo del destino Ah, pues tengo Robo del destino Por supuesto que sí Por supuesto que sí Tío La habilidad De robo del destino Obviamente Lava Golem Podría ser bueno Pero como no tengo Ninguna carta Para protegerme No Va a ser buena Entonces Lo que voy a tener Que sacar Va a ser Otro de los que se convocan Especialmente Yo creo Porque Neos Fusion Me la va a negar Traicionero También me la puede negar Entonces Yo creo que sí Este vato Robo del destino Célula Celiada Y ahora sí Sacrificamos Boom Se activa el efecto De la polilla Regresamos a Este vato Junto con Pues este vato De una vez Y ahora sí Pegamos Boom Dos mil doscientos De daño Nada más le queda Un fuma En la mano Solo le queda Un solo fuma Todo gracias Al robo del destino Vamos a ver Que tiene Se sacó el vato Oh Oh Bien hecho vato Y ahora sí Me sale esta cosa Me puso dos cartas Vale Por supuesto Silvato Lo bueno Es que para las hordas Esto es bueno No porque necesito Dos sacrificios Cierto Este necesita Nada más uno Esto es lo bueno Por eso también Esto es un poquito mejor Para cuando te salgan Estas cosas Puedes convocar A este otro Y listo Vale No sé si primero Invocar a este O primero Invocar a este Primero voy a invocar A este Vamos a escribir De nada más A este monstruo Boom Ah no Lo malo es que No se activa el efecto Lo malo es que No se activa el efecto Se me olvidó Se me fue Que tengo que Sacrificar Si o si A un horda Pero de todas maneras Tenemos doble monstruo Fusión de neos Vamos a tirar esta carta Y un neos De una vez Sé que debería Tirar una carta protectiva De hecho aquí Aquí es la recomendación Siempre tiran Primero una carta Protectiva Si no tienen Ninguna carta Boca abajo Vamos primero Con neos Boom Ok Ah dios mío Y lo malo es que Seguramente La única carta Que le queda en la mano Es un lava golem Es lo único malo Es esta carta Sí Lava golem Y es Zip La carta que tenía En la mano Era lava golem Porque obviamente Tienes todo Activamos efecto Boom Y fijamos Espera Eh Noop Zip Boom Como uno fue horda Podemos activar el efecto Podemos quitarnos esta cosa Boom Recuperamos Mil puntos de vida Maldición de Nubi Por supuesto que sí Pero ya tenemos Ya nada más le quedan Dos cartas en la mano Puede ser Puede ser que esta carta Sea un lava golem Uf Dice a huevo Ya el 100 de turno Ah no Tiene esta cosa No recibes daño de batalla Esperen que invoques esta carta Y Lo lazo ¡Activo robo del destino! Porque a huevo que sí Eh Hmm Puedo sacar Fusión milagrosa Oh Puedo sacar uno de estos No Espera Fusión neos mejor Lo que puedo hacer es Primero Invoco A este güey Boom Luego Invoco A este vato Boom Se activa el efecto Boom Y ahora sí Ups Ah por eso digo que todavía no Boom Ataque directo Ah claro Como invoqué a este güey De modo especial Claro claro Y dije ¿Por qué? Claro invoqué al otro vato De modo especial Parásito Lo malo es que Quién sabe que tenga boca abajo Vamos a hacer la fusión De neos de una vez Vamos a Uy El Tocino Neos Neos Parece que es activable No No lo sé Por un momento dije Ay creo que sí es activable Creo que no es activable Ah pues vamos a darle Vamos a darle con todo Torbello de Atacua Vale Vale Pum Pum Vamos a atacar con el Con el insecto Con el insecto Que le salga un lava golem Que le salga un lava golem Para matarlo con sus cartas Carta boca abajo Vale Fusión milagrosa Fusión milagrosa Boom El wey es de tierra Vamos a hacer otro de estos Vamos a usar este del campo Y este del cementerio Boom Vamos a ver si hay lag No hay lag Ok Vale Me la voy a jugar así Vamos a atacar Vamos a ver que es lo que tiene Pared de la disrupción Ok Vale Vamos a quitar 500 Hubiera ganado No mentira Le hubiera quedado 100 puntos de vida Uff Lo bueno es que seguimos en el juego Tenemos todavía un monstruo poderoso en el campo Todavía no gana tu sida Tu sida no puede contra el mío Pues bueno Esto ya es todo por el deck de Horda de Acero Como verán si tiene algunas toolbox Como para poder hacer un muy buen deck Pero bueno Creo que la versión con un poco más de sida Es mejorcita Ya que bueno Ahorita está todo con sida Pero bueno Ustedes digan en los comentarios Que es lo que opinan de el deck Muchas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho También no olviden seguirme en las redes sociales Todas están en la descripción de este video Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau shalom Chau shalom Chau shalom Gracias por ver el video.